¿Quién me va a ocurrir? ¿Tú subes, Ojo? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, vengo en la improvisación Tengo la dedicación Me parece que con esto lo hago con acción Te lo digo, cuando tiro al flow Le saco brillo Este nanito se escapó del señor de los anillos Yo, sabes que va muy mal No me importa cuando vengo Te vine a lastimar Te lo digo, cuando sacó No te fuiste en primera Yo, 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 una coca Y voy a tomar la mamadera Boludo, vos sabés Te rompo todo, no me importa Cuando vengo lo hago De un modo, te lo digo así Vos sabés, no vas a amar No lo voy a matar Porque con su mamá se va a ir a llorar Cuando vengo a proclamarte lo digo Vos, vos, Razzel Vos, vos, vos ¿Querés ganarme vos? Este es el Shuku, un Shuru No me vas a ganar Vengo presentando mi school Y acá vengo demostrando Porque soy de la LC Mi esencia es lirical Lirical de que te va a faltar Y es más que No me quieren ganar Esta es una perra Esta es una puta Que no se esfuerza Demostrando Esto es rap Es mi ocasión Andate para la mierda Que te falta Dedicación Pues para esta mierda Ya estás presente Es nomás que Ni siquiera Cucuyo la represente ¿Qué pasa? Este ya no pasa Ni traspasa Solo sos un bobo Que no mierda Y te repasa A este ya le parto No me vas a ganar Quieres rapear Pero te causan un cuarto Un abrazo Un abrazo para Josi Vamos Ranser Es tuyo Ranser Es tuyo Ranser Es el de la casa LC LC en la casa Es normal Mi rima es certera El mundo es entero Y no tuyo Tu mente que es cualquiera Es normal Que estés bien Y que lo quieras Pero normal Porque esa es tu mente Y en tu mundo Que se encierra Prima De este ya no puede Me quieres ganar Sos un bobo Que estés entede A este le falta Tierra Porque este no se entierra Por eso es que te falta Compete y conto es la fiera Acá Este ya no puede Quedas de ver Para de ver Tu rap Que no me imagines Rap no se excede ¿Qué pasa? Perdes en esta Grande mierda Por eso es que se pasa Que esta mierda Que Eh ¿Qué pasa para mi? Que ya perdiste No me vas a ganar En el rap Por nada triste ¿Qué pasa? Yo me puedo trabar Pero gané Porque tu rap No es esfuerzo Ok Vos sabés que vengo Ya en pata No me importa Cuando vengo Yo te digo Bata Te lo digo Vos sabés que Sos una gata No me importa Quien quiera Pero rata Sos una rata Sos muy chiquitito No me importa Cuando tiro fita Vos sabés Lo repito Cuando tiro esta rima Yo te pongo en fin Dice cool Se nota Venido el jardín Boludo Vos sabés Soy tu profesor Cuando hablo Te vas a callar No me importa Cuando vengo Te voy a matar Y me parece Que tu mente Acá te va a fallar Te lo digo así Con completo Cuando tiro rima Completo Me parece Tiro esta rima Cuando lo hago setero Te lo digo así Primero Cuando hago Delivero Me parece Que en esto Es En cero Quedar 3 2 1 Pasa Rancher Igual Bien